Yo salí anoche de César Caguá con una amiga, yo otra amiga, a la Invercom Bonó. Llegando al apartamento, llegaron dos elementos armados. Me dijeron, esto es un atraco. Me quitaron el celular, la cartera, 16.201 menudo. La muchacha le quitaron un menudito y me dijo, dame la llave del motor. Ya yo lo había atacado y tiré la llave en el contén. Digo, yo acabo de salir ahora, porque esto está atacado y no voy para aparte. Y ahí fue que él me fue en sigue, me quitó lo que tenía. Yo le dije a ella, date tranquila, no hagas nada. Cuando estos tipos están así drogados, son igual para ni para qué cosa. Mantar a uno, darle un tiro. ¿Cómo andaban ellos? ¿Usted se recuerda? Andaba uno con colochés rojo y con unas capuchas. El otro andaba con pantalón negro y un colochés rojo. ¿A bordo de qué? De un ser. ¿Qué utilizaron entonces? ¿Una pistola? Una pistola. ¿Usted puede narrarme, decirme qué sintieron ustedes en ese momento? Bueno, ¿qué te digo? En ese momento sentimos un pánico. Cuando tú si estás esperando nada, que te lleguen así de la noche a la mañana, de sorpresa, tú no encuentras nada que hacer. Yo le hago un llamado a las personalidades que lo atraquen, que busquen la forma de estar tranquilos, que no hagan ningún alboroto, que no lo vayan a dar un tiro, que no lo vayan a llamar. Y a la vez le hago un llamado a la jefa de la policía que ponga cartas sobre el asunto con estos delincuentes que dan en las calles con estos jóvenes. Y también nosotros los padres hoy en día tenemos mucho la culpa que nuestros hijos dan en las calles y saben que están haciendo y deshaciendo y no les ponen un estómago. ¿A qué hora fue eso entonces? A las 11 de la noche. ¿Dónde fue? En la Invercon con Bono. Repítame, ¿qué le quitaron ellos? Celular, la cartera, 16.200 como menudo, y el cariño de la policía. ¡Gracias!